Pichincha Universal presenta Los Periodistas, un espacio de investigación crítica sobre la prensa, porque el buen periodismo es vital para la democracia y una sociedad bien informada necesita de buenos periodistas. Pichincha Universal Titulares en Los Periodistas La banca, la gran beneficiada de la crisis sanitaria. Entidades financieras se benefician de los intereses por la reprogramación de créditos y en algunos casos incumplen el ofrecimiento de otorgar 60 días de gracia. Una ola de despidos en empresas privadas se ha registrado en los últimos días. Empresas aprovechan la crisis sanitaria para no pagar indemnizaciones a los trabajadores. Entidades públicas llevan adelante procesos de contratación ajenos a la emergencia sanitaria sin ningún tipo de control. Estos y otros temas los estaremos abordando en este programa. Bienvenidos. Las noticias falsas hacen daño, mucho daño. Aquí le decimos basta a las fake news. Este es el segmento La Paparrucha de la Semana. Y como siempre iniciamos este programa haciendo una revisión de las noticias falsas que han circulado en los últimos días a nivel nacional e internacional a propósito del coronavirus. Les contamos en primer lugar que una publicación supuestamente del vicepresidente de la República, Otto Sonnenhausner, en la que aseguraba, les diría cuál es la verdadera cifra de contagiados, pero ustedes no están listos para esta conversación. Esto obviamente fue una noticia falsa que fue desmentida por la Secretaría Nacional de Comunicación. En otra publicación atribuida al presidente del directorio de Ban Ecuador, Jorge Guátez, se aseguraba que el mencionado funcionario dijo los trabajadores de los hospitales serán los responsables ante la ley por la incorrecta manipulación de los cadáveres que se encontraban en los contenedores. Esto también fue desmentido. Por otra parte, les contamos que circuló un mensaje que decía Amigos, comunicado urgente. No consuman pescado ni ningún producto que sea del mar porque están arrojando los muertos contagiados del COVID-19 al mar. Por favor, pasen este mensaje a todos sus amigos y familiares para que tengan en cuenta. Esto es totalmente falso. De igual manera, circuló una publicación en la que se anunciaba que un médico especialista llamado Luis Herrera Borges anunció que un medicamento denominado NENFING ha sido reconocido por el COE Nacional como coadyuvante para tratar enfermedades como el dengue y el COVID-19. Incluso se incluyó un número celular de contacto. Esto es totalmente falso, pues no existe todavía un remedio, una cura para el coronavirus. Y finalmente se difundió una supuesta fotografía de la asambleísta Marcela Aguiñaga en la que se afirmaba que la parlamentaria se conectó a una sesión virtual del Pleno de la Asamblea Nacional desde su piscina. Esto también es totalmente falso, pues la fotografía ni siquiera correspondía a la mencionada asambleísta. Miren el daño que se causa con las famosas fake news y por eso es muy necesario no hacer caso a los cientos de mensajes que circulan, más aún, durante la crisis sanitaria. Insistimos en nuestro pedido para que se informen únicamente por las fuentes oficiales. Bien, y a continuación analizamos cómo se está beneficiando la banca por el refinanciamiento de créditos con intereses. Recordemos que la Asociación de Bancos Privados anunció que ante las complicaciones por la crisis sanitaria, las entidades aplazarán el cobro de las cuotas hasta por 60 días de los créditos personales, de microcrédito y a pequeñas empresas. Sin embargo, esto en muchos casos denunciados resultó ser un engaño. Por ejemplo, Carlos Molina, un comerciante guayaquileño que a fines del año pasado accedió a un crédito por 3 mil dólares en Banco de Guayaquil, se entusiasmó con este ofrecimiento por lo que solicitó acogerse al beneficio. Pero en lugar de esa opción, el banco le convenció para que refinancie la deuda en un plazo mayor y con intereses. Sin embargo, recibió una amarga sorpresa al enterarse que le habían debitado los únicos 160 dólares que tenía en su cuenta por concepto de la primera cuota. Además, en los términos de la renegociación, se incumplió los 12 meses de prórroga que él había solicitado. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de Carlos Molina, quien asegura haber sido perjudicado por Banco Guayaquil. Que el banco poco le interesa la crisis sanitaria. Te persuaden para que elija refinanciamiento para ello ganar más interés. No les conviene solo dar dos meses de gracias a solas. A la final, ellos aplican lo que más les conviene y no lo que el cliente solicita. Entonces, esta es la realidad. El Banco Guayaquil no está cumpliendo con lo que las entidades gubernamentales habían anunciado por las noticias. No se está dando esto. Libre de eso me han dejado sin dinero para afrontar esta crisis. No hay nada. Esto es una farsa. Bueno, entonces, esto es lo que te quería decir, estimado. Y la verdad, bueno, esperemos que no le suceda esto a demás personas, porque en realidad los bancos solo hacen lo que les conviene. Es una farsa esto de aquí. Entonces, bueno, espero que este relato real sirva y que se den a conocer a las autoridades de que los bancos no están cumpliendo con lo que se está diciendo. Bien, este es uno de los tantos testimonios que hemos podido conocer respecto a esta situación. Martín Galarza es otro ciudadano perjudicado. El denuncia que solicitó al Banco Pichincha aplazar el pago de su tarjeta de crédito por la compra de medicamentos para su padre. Su solicitud fue aceptada, pero al consultar las condiciones, un agente de esta entidad le informó que debe pagar el valor correspondiente más el interés del refinanciamiento. Le aclararon que el beneficio es que no debe pagar el interés de Mora, pero sí el de refinanciamiento de los 60 días. Ante esto pidió anular su solicitud de diferimiento, pero el banco le respondió que no era posible. Otra ciudadana que prefirió mantener la reserva de su identidad denuncia que Banco Pichincha no le cobró la cuota de este mes, pero para su sorpresa le llegó una notificación en la que le informaban sobre un pago de 20 dólares por concepto de Mora. Más barato me salía prestar al chulco y pagar la cuota, señaló. Nos preguntamos cuántos clientes de entidades bancarias están en esta misma situación y cuánto ganarán los bancos por los intereses del refinanciamiento. Lo cierto es que los bancos nunca pierden ni en tiempos de crisis. Recordemos que la Junta de Política y Regulación Monetaria emitió el pasado 22 de marzo la resolución número 569 referente al diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias a propósito de la crisis sanitaria. Según el exdefensor del pueblo de Pichincha, el doctor Jaime Hernández, el diferimiento no significa una nueva operación crediticia, por lo que pide a la ciudadanía no dejarse engañar. Escuchemos el comentario del doctor Jaime Hernández. Las reestructuraciones y refinanciamientos no implican una nueva operación crediticia, es decir, no se pueden afectar estos contributos, contribuciones ni otros gravámenes. Y si lo hacen, eso es contra la norma y hay que denunciarlo. Por eso es que si alguna entidad financiera no actúa apegada a esta resolución, debe ser denunciada ante el defensor de clientes de la respectiva entidad financiera. Y de no tener resultado favorable, debe hacerlo ante los organismos de control que señala la Constitución, en este caso es la superintendencia de bancos. Un mensaje a la ciudadanía, es importante que si puede cubrir cualquier tipo de deuda que tenga con el sistema bancario, sin necesidad de recurrir a esta regulación emitida con resolución 5, 6, 9 del 22 de marzo, sería importante que lo haga. ¿Para qué? Para evitar acumularse de deudas. Pero si ya no es posible, hay que hacerlo. Pero atender bien el texto y el contenido de la regulación y saber defender sus derechos. No puede la banca privada aprovecharse de la situación. Bueno, y poniendo en contexto todo lo que estamos analizando, pues les comentamos que el sector bancario ha sido el que más ganancias ha obtenido en el gobierno del presidente Lenín Moreno. En el año 2017 las utilidades fueron de 396 millones de dólares. En el 2018 subieron a 554 millones. En el último año alcanzaron los 600 millones de dólares, según información oficial de la superintendencia de bancos. Las entidades financieras que más ganaron el año pasado fueron Banco Pichincha, de propiedad de Fidel Egas, con 120 millones 45 mil dólares. Banco Pacífico, con 92 millones 790 mil. Banco Guayaquil de Guillermo Lazo, con 73 millones 223 mil dólares. Diners, también de Fidel Egas, con 60 millones 409 mil dólares. Y ProduBanco, con 54 millones 97 mil dólares. Y pese a estas jugosas ganancias, los bancos Pichincha y Diners mantienen deudas impugnadas con el servicio de rentas internas por 2 millones 547 mil y 3 millones 825 mil, respectivamente, según la verificación que hemos realizado en el SRI. La banca ha sido beneficiada y protegida por los gobiernos neoliberales, no solo ahora. Recordemos que en el feriado bancario de 1999, esto le significó al país una pérdida de 8 mil millones de dólares que fueron asumidos por el Estado ecuatoriano. Con la crisis sanitaria, los bancos pretendieron mostrarse generosos con sus clientes y con el país. Banco Pichincha donó 10 millones de dólares y Banco Guayaquil 5 millones de dólares que están destinados a la compra de insumos médicos y alimentos. No obstante, tras la filtración de un borrador del proyecto económico del Ejecutivo para enfrentar la crisis, se reveló que las donaciones que se hagan desde el 17 de marzo hasta el 10 de abril de 2020 serán consideradas como crédito tributario, es decir, de aprobarse la propuesta en la Asamblea, lo que significaría o lo que harían los bancos con sus donaciones es simplemente adelantar el pago de impuestos. Y sobre el mencionado documento, el banquero Guillermo Lazo aseguró en su cuenta de Twitter no estaría de acuerdo con una reforma así. Las empresas y personas que hemos contribuido a esta crisis lo hemos hecho sin esperar beneficio tributario alguno. La realidad, pues, amigos oyentes, es que en medio de la pandemia por el COVID-19 los bancos seguirán acumulando millonarias ganancias con la veña de las autoridades. Lo hemos hecho sin esperar beneficio tributario alguno. La entrevista de los periodistas. Bien, pues, estamos ahora ya en contacto con el doctor Ernesto Guadalupe, ex defensor del cliente de una entidad bancaria privada, justamente para analizar el tema que hemos planteado, las ganancias de los bancos respecto al refinanciamiento de créditos de sus clientes. Buenas tardes, un gusto saludarle. Quiero en primer lugar consultarle cuál es su primera apreciación sobre el reportaje que hemos acabado de escuchar. Muy buenas tardes, doctora Costa. Le agradezco muchísimo la oportunidad que nos da en estos momentos. En realidad, lleno de preocupación con lo que está atravesando el pueblo ecuatoriano, la gravedad de los hechos que se están dando, y ver con tristeza que ustedes enfocaron real y totalmente la posición del sistema bancario en este país. Un sistema que nosotros hemos venido indicando que es un sistema indolente, porque no está con la razón del sufrimiento que tiene en este momento el pueblo ecuatoriano. Es lamentable lo que acabaron de decir ustedes. Son 1.500 millones de dólares que ha ganado la banca en estos últimos tres años de utilidades netas. De esos, el 70% se hizo reinversión y el 30% de las mismas se repartieron a su utilidad. Cerca de 500 millones de dólares en momentos críticos donde el pueblo ecuatoriano se está muriendo básicamente de hambre. ¿Y qué es lo que está pasando? Más abusos de la banca en los momentos actuales. Lo que nos interesa en este caso es los clientes, obviamente eso es lo que nos interesa a todos, que no sean perjudicados. Hemos recibido algunas denuncias y sobre esto hemos hecho la investigación correspondiente. Quiero consultarle, muchas veces estos perjuicios se dan por falta de conocimiento por parte de los propios clientes. Habíamos escuchado casos, testimonios de personas que dicen que solicitaron beneficiarse únicamente de los 60 días de gracia, pero los bancos hábilmente terminaron convenciéndoles para que opten por la reprogramación de los créditos. ¿Cómo evitar a ello a su criterio? Bueno, realmente la noticia inicial en cadena nacional era que se dé esta flexibilidad para que el cliente pueda tener liquidez para subsistir en estos días de crisis. La Junta Monetaria, como usted lo dijo en su resolución 569, ya expide una resolución para que la superintendencia de bancos, la superintendencia de economía popular y solidaria, ya saquen una normativa clara, porque no se puede dejar abierto el tema, no se puede dejar a criterio de cada institución financiera, pero hasta el momento ninguno de los señores superintendentes ha sacado esa normativa o ha puesto los lineamientos que puedan ser claros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En algunas instituciones financieras lo que se ha hecho es, sí, automáticamente dejar de hacer los débitos que se hacían a las cuentas. Sí, y esperar los 90 días para comenzar los procesos, pero eso en algunas instituciones financieras y tomando ciertos criterios. En el momento que se deja abierto, hay otras instituciones financieras que lo que hacen es esperar que el cliente solicite vía telefónica o algún otro medio o presencialmente solicite que se le dé este diferimiento de 90 días. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Muchos de los clientes no están en la capacidad de hacer esto. Uno de los casos de queja que nos llegaba que es un cliente de la tercera edad que no maneja medios tecnológicos, que no puede comunicarse por vía telefónica, por el banco, por el tema, ¿cómo puede hacer esto? Entonces, lo que debía existir es una normativa clara de superintendencia para que se permita tomar decisiones que ayuden al común. Más bien las decepciones, en este caso, debían estar previstas para que no se vaya a afectar. ¿Qué es lo que está pasando? Usted va al banco y pide un diferimiento. En algunas instituciones, ¿qué es lo que le están indicando? Le están diciendo que van a hacer el análisis de riesgo para ver si usted puede ser sometido a este diferimiento. Sí, porque si no ha sido afectado en mayor escala, usted tendrá que pagar. Va a otra institución financiera que le dicen, sí, espere, pero le vamos a refinanciar, pero con un costo adicional, un interés adicional por los meses de refinanciamiento. Entonces, al no haber clara una normativa por parte de superintendencia, están dejando libre. Y cuando se deja libre a la percepción que tenga el banco, se van a dar abusos que se están dando en este momento ante los clientes. Algunos clientes, al darse cuenta que los intereses de la reprogramación de sus deudas no les conviene porque a la final van a terminar pagando mucho más. Han solicitado al banco anular el refinanciamiento, pero obviamente el banco se niega. ¿Qué tan difícil es rever una decisión que un banco haya tomado? En este caso, un cliente dice, a mí no me conviene, ya no quiero el refinanciamiento. Y el banco le dice, no. ¿Qué tan complicado es rever una decisión así? Y solo depende del banco. ¿Qué opina usted? No, es que al momento que se le da esta soltura al banco que tome decisiones, en el momento de que no se dan las situaciones de una forma clara, se puede percibir y se puede percibir que no va a haber el acompañamiento o la solidaridad por parte del banco. ¿Qué es lo que está pasando? De acuerdo al 312 de la Constitución, en el sistema financiero debe haber alguien que le defienda al cliente, porque son varias instituciones financieras con varios tipos de clientes y varios problemas. Entonces debe haber alguien que le defienda al cliente. Ese es el defensor del cliente. El defensor del cliente existe después de la 312 de la Constitución del 2008, pero ¿qué es lo que está pasando? Actualmente los defensores del cliente que deberían estar encargados de hacer los análisis y de recibir las quejas de cada uno de los clientes, no se los ve trabajando, no se los ve cumpliendo las funciones de custodiar los derechos del cliente. ¿Y por qué se da esta situación? Si después de haberle pedido, de haber emitido en una cadena nacional, esta situación de poder diferir en 90 días los créditos, después de haber tenido la junta monetaria y ya la normativa, y la superintendencia de banco no hace nada, eso quiere decir que algo está pasando. Además, ¿quién nombra a los defensores del cliente actualmente? La superintendencia de bancos. Entonces en este momento se está dejando en completa indefensión al cliente. Lo que decía el doctor que antecedió antes de que usted tenga la gentileza de darme la palabra, sí, tiene que presentarle la queja al defensor del cliente, pero el defensor del cliente en estos momentos no está en capacidad, no está funcionando como debería ser, ya que fue nombrado por la superintendencia de bancos. Ahora, ¿qué se le ha pedido al Consejo de Participación Ciudadana, y muy especialmente el apoyo que tiene la señora consejera Ivén Estupiñán? Que se retorne a los defensores del cliente a una selección de parte del Consejo de Participación, porque si no, nos encontramos en momentos como estos, que no hay quien pueda ejercer la presión a la institución financiera para salvaguardar los intereses de los clientes. Sí, precisamente eso le iba a preguntar. ¿No está garantizada en ese sentido la independencia que deberían tener los defensores del cliente? Porque como usted lo ha señalado, antes se escogían a estos personajes mediante concurso de méritos, había un proceso de selección. Ahora son nombrados directamente por la superintendencia de bancos, y eso hace que pierda la independencia en favor del cliente. Así es, mi doctor. Desde el año 2017, la superintendencia está eligiendo a los defensores, y básicamente no sabemos cómo los eligen. Antes la elección por parte del Consejo de Participación Ciudadana era abierta, era con veedores. Se hacía todo el trámite para que sea gente que pueda estar visualizada y pendiente de hacer el trabajo de la defensoría. Pero ahora no sabemos cómo está siendo, y ahora vemos las consecuencias. Hay tantos casos que se están dando al momento, y no hay un defensor que salga a liderar, a ponerse en la posición de mediar con el banco y tratar de buscar soluciones a momentos tan difíciles como los que se están atravesando actualmente. Para guiar al cliente, ¿cuál es el procedimiento de reclamo? Primero sería ante la primera instancia, que es el propio banco a través del defensor del cliente, luego la superintendencia de bancos, y si no hay una respuesta favorable, finalmente el cliente tiene que acudir ante instancias judiciales. Por eso es un proceso bastante extenso. ¿Cuál es la recomendación que se le da al cliente para su defensa? Verán, mi estimado, el tema es que tiene que presentar la queja inicialmente ante la institución financiera. ¿La institución financiera tiene plazos dentro del país cuando se presenta, o fuera del país cuando ha sido puesto a la queja? Si después de estos días, de este plazo que tiene, no se siente satisfecho, o no se ha dado respuesta a la queja que ha presentado el cliente, tiene la oportunidad de presentar ante el defensor del cliente, quien asimismo tiene plazos de 15 días para contestarle al cliente. Si el cliente nuevamente no se siente satisfecho con la respuesta, puede pasar ante superintendencia de bancos. Esas serían las escalas que se tienen que ir tomando en cuenta. ¿La recomendación cuál es? Cuando son temas que tiene que responder directamente el banco, se tiene que presentar en esa dirección. Más, cuando ha habido problemas de robos en cuenta, de clonación de tarjetas, de robos de cheques, y en algunas situaciones el banco le sugiere que vaya ante la fiscalía y ponga la queja. Cuando usted hace eso, quedan inhabilitadas ya las otras acciones. O sea, usted fue ante fiscalía y puso una denuncia, ya las otras escalas que podía seguir ya quedan inhabilitadas. Por lo que es necesario y es importante que se siga la misma trayectoria de la queja. Primero al banco, después al defensor del cliente y después a superintendencia. Porque no nos olvidemos que los bancos son los custodios de los recursos que nosotros estamos poniendo y ellos tienen que ser los garantes y los avales de que eso permanezca dentro de la institución financiera. Para estos casos, ¿qué es lo que habría que hacer? Pedirle a superintendencia de bancos que saque una normativa especial por los momentos que se está viviendo, para que se pueda organizar, que no se deje tan a la deriva, porque cuando se le deja a la deriva, se convierte en un problema. Ahora tiene que sacar una normativa y esa normativa ejecutarse en todos los bancos donde la generalidad sea la que no se vea afectada. Ahora bien, de acuerdo a su experiencia como ex defensor del cliente en una entidad bancaria, ¿cuánto tiempo puede tomar la resolución de un reclamo en las instancias que hemos comentado? Primero ante la institución bancaria, luego ante el defensor del cliente de la propia institución y luego la superintendencia de bancos. ¿Cuánto tiempo toma esto generalmente? Si sigue las tres instancias, si sigue las tres instancias, posiblemente serán unos 60 días que estarían establecidos. Son días, porque son 15 en un caso, 15 en el otro, 15 en el otro, días laborables, ¿no es cierto?, que se tienen como periodos allá. ¿Sí? Cuando son dentro del país. Si son fuera del país, es más complejo. Una precisión nada más de las etapas que hemos analizado. ¿Qué pasa si la superintendencia le da la razón al banco? ¿El cliente ya no tiene ninguna otra instancia de reclamo? Bueno, la superintendencia está como el ente superior que tiene que designar, ¿no? Ahí habría que ver qué tipo de caso es y cómo se podría llevar hacia otras instancias, pero dependiendo del caso que sea. Pero superintendencia es el ente supremo que va a pedir que se den las situaciones como se establecen, ¿no? Bien, finalmente, quiero consultarle, ¿usted cree que los clientes están en la indefensión, que como está establecida la normativa que hemos analizado, es más favorable a los bancos? En este momento estamos a merced del capital. O sea, los intereses de los bancos están sobre los intereses individuales del ser humano. Es lamentable esta situación y estamos analizando y estamos observando que a pesar de vivir momentos tan difíciles, la banca quiere seguir sacando utilidades. Cuando todos estamos haciendo y llamando a que hagamos el esfuerzo para sacar a este país de adelante, la banca todavía está viendo la forma de hacer utilidades, la forma de salir ganando para los próximos años. Y esto no es solamente un criterio que base en una percepción. La banca está indicando estos momentos, da sugerencias de cómo manejar la crisis, pide que se vengan o se concesionan sectores estratégicos, están haciendo las situaciones para poder tener mayores beneficios ellos. Y lamentablemente el ciudadano común está en total indefensión en este momento y vemos que ya se ha convertido en un tema ya vivencial. No puede ser posible, no puede ser posible que no seamos tan humanos y que en estos momentos mandemos acobros automáticos a los clientes. Se les deposita las quincenas haciendo el esfuerzo, los empresarios depositan las quincenas a sus empleados para que puedan subsistir. Y lamentablemente la banca coge y hace los débitos automáticos sin ponerse a pensar que esa gente tiene que llevar comida a su casa. Y muchos de la gente que vive de un salario, ¿qué es lo que está pasando? Se encuentra en total abandono porque no tienen ni para cubrir sus situaciones básicas. Y hay que considerar que la remisión tributaria, quienes sacaron ventaja también en este país, fue la banca. Y ahora no estamos pensando en el pueblo ecuatoriano, sino estamos dejándole en total indefensión y casi que no importa de cómo vaya a sobrevivir en lo posterior. Es lamentable lo que está pasando, mi estimado Sierra Costa. Totalmente lamentable para el cliente. Bien, quiero agradecerle al doctor Ernesto Guadalupe, exdefensor del cliente de una entidad bancaria, por habernos acompañado en este análisis. Gracias, doctor. Hasta una próxima ocasión. A sus órdenes, Sierra Costa. Un gusto. Que pase muy bien. Ahora analizamos la situación de cientos de trabajadores de empresas privadas que han sido despedidos en los últimos días por la emergencia sanitaria. En muchos casos, esto ha sido aprovechado para no pagar indemnizaciones. La paralización forzada por parte de las actividades productivas por lo que ha generado justamente por la crisis sanitaria ha obligado que muchas empresas despidan trabajadores, lo que ha generado una ola de despidos en los últimos días. Hasta el Ministerio del Trabajo han llegado al menos 1.300 denuncias de despidos intempestivos según las organizaciones sindicales nacionales. No obstante, el presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró el pasado 15 de marzo en cadena nacional de radio y televisión que no se iban a dar despidos. Recordemos qué fue lo que dijo el mandatario en aquella cadena nacional hace un mes. Los empleadores y trabajadores deberán llegar a acuerdos sobre jornadas y modalidades de trabajo. No habrá despidos. Pedro, lamentablemente, hoy vemos que la realidad es otra. Muchas empresas dejaron de generar ingresos y decidieron poner fin a la relación laboral con sus empleados. En los últimos días fueron despedidos alrededor de mil trabajadores de la compañía de muebles Colineal, la empresa Confiteca, la fábrica de sanitarios y grifería Edesa y el restaurante Sports Planet. Los empleadores se acogieron al artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo que establece textualmente que por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el trabajo como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas de campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieran prever o que previsto no lo pudieron evitar. Sin embargo, la aplicación de este artículo estaría siendo aprovechado por cientos de empresas para incumplir derechos laborales como el pago de indemnizaciones. Por ejemplo, les contamos que el ciudadano Jonathan Toledo Padilla trabajó más de 10 años como ayudante de cocina en el restaurante Sport Bar S.A. con una remuneración mensual de 403 dólares con 12 centavos. El pasado domingo 12 de abril fue notificado con la terminación de la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor. En el acta de Finiquito consta una liquidación por 10 años de trabajo de 278 dólares con 71 centavos correspondientes a los días laborados del mes de marzo el fondo de reserva mensual y proporcionales de la décimo tercera y décimo cuarta remuneración. Otro del caso de Pedro Hualpa quien laboró durante 21 años en la empresa Edesa como digitador de despacho de productos. él fue notificado con el despido el pasado viernes por correo electrónico. Cuenta que ni siquiera le pagaron completo su remuneración del mes de marzo y por reclamar incluso hasta recibió amenazas de la empresa en la que prestó servicios por más de 20 años. Vamos a escuchar lo que nos dijo este ciudadano que fue despedido de la empresa Edesa. señores buenas tardes mi nombre es Pedro Hualpa soy uno de los 30 trabajadores que fuimos despedidos injustamente de la empresa Edesa S.A. el día 10 de abril del 2020 mismo que fue notificado por correo electrónico a las 00 horas 31 minutos a pesar del estado de emergencia que estamos viviendo se configura de forma directa una clara represalia en contra de nosotros los dirigentes sindicales que hemos sido despedidos por protestar ante las abusivas medidas que tomó el empleador lo cual es la reducción del 12% de la remuneración cabe recalcar que por formar parte de una organización sindical somos víctimas de acoso laboral y represalias que han venido dando por mucho tiempo una clara evidencia es el despido de uno de nuestros compañeros con discapacidad física lo que es una doble vulneración a sus derechos de la misma manera existen entre nosotros compañeros con enfermedades profesionales que también han sido despedidos al mismo tiempo tenemos que dejar en claro que la organización sindicato 15 de abril lucha por los derechos de todos los trabajadores que conformamos la empresa para no permitir la vulneración de nuestros derechos agradecemos a este medio por darnos la oportunidad de expresar y dar a conocer la violación de nuestros derechos como trabajadores muchas gracias en algo realmente lamentable todo lo que está sucediendo con de considerarse que que ha sido esto un despido intempestivo cada trabajador debería recibir una indemnización de un salario por cada año de servicio más una bonificación del 25% de su salario por cada año de acuerdo a los artículos 185 y 188 del código del trabajo respectivamente Fernando Ibarra abogado laboral experto en el tema en quien también preside el parlamento laboral ecuatoriano asegura que la emergencia por el COVID-19 no puede ser aplicada en la emergencia en el artículo 169 numeral 6 del código de trabajo referente al caso fortuito o fuerza mayor debido a que las empresas no han sufrido daños materiales que les imposibilite continuar operando vamos a escuchar el testimonio que nos ha dado el doctor Fernando Ibarra abogado de lo laboral el 169.6 del código del trabajo no aplica en los casos en que las empresas no han sufrido daño que les imposibilite poder continuar sus labores como es el caso de la pandemia actual en la que las empresas siguen con todo su equipamiento y más muchas conservan sus insumos su equipamiento y por lo tanto pasado el momento podrán operar normalmente es más la paralización no depende de la voluntad del trabajador la paralización está determinada bajo amenaza de sanción penal impuesta directamente por el estado a través de la declaratoria del estado de excepción consecuentemente es una manera tramposa por la cual se quiere romper los derechos de los trabajadores evadir sus derechos a una indemnización por despido intempestivo adicionalmente a la bonificación por desahucio es realmente incomprensible que los empleadores en una situación tan compleja como la que estamos viviendo se aprovechen de manera perversa y tramposa de una normativa que no le es aplicable tan cierto es que el propio ministerio del trabajo en una última entrevista el ministro acaba de aclarar que ellos emitirán un informe pero que será finalmente los jueces del trabajo lo que determinarán la situación real en que estatus jurídico quedará esa relación laboral y mientras tanto en la asamblea nacional se debate un proyecto de ley interpretativa del artículo 169 del código del trabajo para precisar la aplicación de los despidos de los trabajadores por caso fortuito o fuerza mayor hasta tanto los empresarios continuarán aplicando la norma de acuerdo a su interpretación e intereses según el ministerio de trabajo hasta el 25 de marzo pasado se acogieron 6.027 empresas a nivel nacional a la suspensión reducción o modificación emergente de la jornada laboral esas 684 empresas redujeron la jornada laboral a 26.000 empleados 488 registraron modificación de jornada a 8.000 empleados y 4.855 empresas se acogieron a la suspensión de la jornada a 89.000 colaboradores el ministerio autorizó la reducción de la jornada laboral semanal de 40 a 30 horas hasta por 6 meses con una renovación de hasta 6 meses más por una sola ocasión y hasta que la asamblea clarifique el alcance sobre la aplicación del despido por caso fortuito o fuerza mayor cualquier reclamo de los trabajadores debe resolverse en el ministerio del trabajo lo que tomará semanas o meses y cambiando de tema les contamos que a pesar de la emergencia sanitaria existen instituciones públicas que realizan procesos de contratación que no son prioritarios a continuación vamos a revisar brevemente algunos de ellos luego de que hemos hecho un análisis del portal del servicio nacional de contratación pública SERCOP en los últimos 15 días por ejemplo el gobierno autónomo descentralizado del cantón Quinin de provincia de Esmeraldas inició el proceso de contratación para la construcción del terminal terrestre por 2 millones 569 mil dólares en ese mismo cantón se pretende hacer una consultoría por 228 mil dólares para estudios del sistema de alcantarillado por otra parte el gobierno autónomo provincial de los ríos lleva adelante el proceso para la construcción de una cancha de césped sintético con galeríos de hormigón armado baños camerinos cerramiento metálico perimetral en la parroquia de Catadama por un valor de 621 mil dólares también en el propio gobierno autónomo descentralizado provincial de los ríos se adjudicó un contrato para la adquisición de un vehículo 4x4 para uso institucional de la máxima autoridad por 114 mil 98 dólares también el gobierno autónomo descentralizado municipal intercultural de Pujilín abrió el proceso para la construcción de un edificio administrativo por 2 millones 245 mil dólares por otro lado el gobierno autónomo descentralizado de Salinas lanzó el proceso de contratación para la construcción del parque La Madre y la plaza de armas por 1 millón 40 mil 353 dólares en tanto que en Chimborazo la escuela politécnica de Chimborazo sacó tres procesos por un total de 2 millones 700 mil dólares para la construcción de un edificio de aulas y laboratorios y una consultoría de fiscalización finalmente el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Zamora Chinchipe abrió el proceso para contratar una consultoría por 119 mil 61 dólares para la actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial así estamos con las contrataciones en el sector público bien estamos llegando a la parte final de este programa en nuestras previsiones les contamos que el consejo de regulación promoción y desarrollo de la comunicación realizará este viernes 17 de abril a las 17 horas el foro virtual infomedia desinformación en crisis sanitaria con la participación de varios expertos amigos oyentes muchas gracias por su atención quiero agradecer a patricio pinos quien nos ha acompañado en los controles cristian mayla en la transmisión digital y también a javier bisuete en la producción muchas gracias por su atención amigos oyentes les espero el próximo jueves que pasen bien hasta entonces los periodistas programa de investigación crítica sobre la prensa